La magia de sus arañar La chispa que tiene al bailar Estamos hoy en el alimentazo con nuestras verduras frescas que son a la mitad agroecológica y a la mitad convencional. Nosotros hoy estamos como vía campesina formando parte de este alimentazo junto con otras organizaciones que conformamos el foro este mayo pasado somos muchas organizaciones rurales, muchos productores de alimentos acá vinimos trayendo las producciones de todas nuestras provincias Hoy un kilo de pan en muchas panaderías está entre 120 y 130 pesos participamos para mostrar un poquito la problemática del sector Que el gobierno a través de esta protesta nos escuche nuestras peticiones De madrugada el Bermejo ¡Gracias!